Actividades previas que tienen que ver, por un lado, con una encuesta que se va a hacer en forma, tanto en papel como digital, acerca de cuáles son las modalidades de plan de lucha que nuestros docentes están dispuestos a encarar luego de estas 48 horas del 10 y el 11 de abril. Además, se plantearon algunas actividades durante los días de paro esto es, el día 11 va a haber una asamblea en el gremio para constituir el mandato por el plenario de secretarios generales que va a haber el día 12 en Conado. Además, entre las actividades, vamos a estar pidiendo un pedido de rectorado pidiendo más precisiones sobre qué actividades y en qué profundidad se están afectando por el presupuesto que no está llegando. Además de convocar a un especialista que, por otra parte, independientemente del rectorado, también nos clarifique a todos los docentes cómo se maneja el presupuesto en estas circunstancias de carencia como están sucediendo.